Hola calvitos y calvitas sean bienvenidos a un nuevo video en este canal si eres nuevo o nueva y quieres pertenecer a esta hermosa familia lo único que tienes que hacer es suscribirte y activar la campanita para que cuando Calvo Tóxico suba un nuevo video YouTube te notifique y así no te pierdas ninguno de todos estos videos que se van a subir ahora si vamos por la otra parte sé que muchos de ustedes se deben de estar preguntando por qué estamos aquí nuevamente en esta casa calma, déjenme explicarles por qué estamos acá nosotros fuimos a esa fábrica y tuvimos la oportunidad de grabar 24-7 desde la mañana hasta la noche registrar todo lo que sucedió en ese lugar esto me permitió tener muchísimo registro para subir en mi canal ahora, lo que estamos subiendo hoy en día que es esto que están viendo que es lo actual es algo inesperado que ha sucedido con Calvo Tóxico y conmigo cuando él estaba durmiendo por favor cuéntales qué fue lo que sucedió yo le pedí a Parse que se podía dormir con él porque sentía una mala vibra cuando estaba en mi habitación solo así que subí corriendo a la habitación de él y en medio de la noche algo apareció debajo de la cama y era ¡el payaso! exactamente el payaso asesino siguió nuestro rastro y ha encontrado nuestra casa no nos ha dejado en paz así que no voy a hablar más y más bien disfruten el video quédense hasta el final porque así van a entender todo lo que está sucediendo ¡Gracias! ¡Gracias! Parse ¡Despiértate! ¡Te tengo que decir algo! ¡Algo extraño pasó con mi habitación! ¡Parse! ¡Despiértate! ¡Parse! ¡Niño! ¿Qué más un paro cardíaco? ¿Qué es esta luz? ¿Es una entrevista? ¡No! ¡Tengo que dormir! ¡Doy entrevistas de 8 a 10 de la mañana! Así que ¡Con permiso! Y no sé quién seas tú pero no estoy dando entrevistas ahorita así que ¡Parse! ¡No es ninguna entrevista! ¡Entonces! ¡Tengo a contar algo que pasó en mi habitación! ¡Es muy aterrador! ¿Qué sucedió en tu habitación? ¡Todo se empezó a mover! ¡Mi cama empezó a levitar! ¡Todas las cobijas se fueron debajo de la cama! ¡Y mis tablas salieron a volar! ¡Ah! ¡Niño! ¿Estás seguro de lo que viste? ¡Claro! ¡Lo tengo acá en la mente! ¡Como si hubiera sido hace un segundo! Pero se supone que ya acabamos con todo este misterio de los payasos asesinos! ¡Deberíamos estar tranquilos en este momento! ¡Pero ven! ¡Ven para acá! ¡No es una broma! ¡No! ¡Porque te recuerdo que mañana tenemos una cita a las 7 de la mañana para ver la nueva casa! ¿Qué hora es? ¡Suéltame! ¡Creo que son las 3 de la mañana! ¡¿De la mañana?! ¡Me estás despertando a las 3 de la mañana?! ¡En serio! ¿Y qué raro? ¡Ahí cambia el tema! ¡Pero no! ¡No, no te lo... ¡Ay! ¡Estás súper pesada! ¡Ay! ¡Ya pasé! ¡Estas dos almohadas son súper pesadas! ¡Espera! ¡Espera, espera, espera! ¡Espera! ¡Casa, ¿sí? ¡Vamos a ir a revisar toda esta situación! ¡Pero no creo que esté sucediendo algo, ¿sí? ¡Ya terminamos! ¿No viste todo lo que hicimos en esa torre? ¡Fue muy épico! ¡Eso está para recordar por siempre! Creo que lo mejor que me pudo haber pasado fue esa aventura en la torre con los payasos asesinos Pero creo que has tenido pesadillas esta noche No ha sido una excelente noche para ti, Calvo Tóxico Así que yo creo que lo mejor para ti es que te tomes una lechecita y te vayas a dormir ¡No, no quiero ni acercarme a mi cuarto! ¡No quiero! ¡No, leche no necesito! ¡Te lo juro que estoy bien! Entonces cuéntame qué sucedió en tu habitación ¡Ya te lo conté todo arriba! ¡Mira! Pues estoy viendo es un colchón abajo tirado en el pie ¡Eso es un colchón! ¡Eso es un colchón! ¡Qué raro! ¿Tú crees que yo hubiera podido hacer esto? No, 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 eso te estoy preguntando Miren muy bien Hay un hueco en este colchón Y además apareció un guante Y ustedes saben muy bien que este guante lo utilizaba el payaso asesino Pennywise El de los dientes macabros pero al igual no veo ningún índice de él A menos de que esté aquí Con cuidado Calvo, escóndete ¿Tienes algo para atacarlo por lo menos? Eh ¡Busca algo por favor! Creo que vi algo Yo tengo a Patricio De acuerdo Ay Patricio Escóndete Uno, dos y tres Me caí en la cama pero al igual siempre estoy en guardia No hay nada Calvo, para mí Y en conclusión Es que tuviste Pesadillas Para solucionar todo eso Lo que te tengo para proponer Es que durmamos juntos ¿Te parece? Sí me parece Porque mira No hay nada No hay nada sospechoso Más bien Dame el permiso Acomodamos este colchón Y las cobijas Sin embargo Creo que todavía tenemos activadas las cámaras de sufrida Bueno mira Las cobijas Y Ya De acuerdo Vamos a dormir juntos Bueno Muy bien Aunque hay que aclarar que esta es la primera y última noche que dormimos juntos ¿Bueno? No No Sí 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 ¡Gracias! 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 Tenemos que estar pendientes, nos sabemos muy bien quién está debajo de tu cama. Para mí no es un payaso, ¿viste? Tenía los guantes amarillos, sí, lo acepto, pero su manga era negra. Ningún payaso es negro y no es que sea racista, Pero es que los payasos tienen muchísimos colores, niño O sea, piensa muy bien Parse Dime No puede ser un payaso, pero ¿sabes quién puede ser? ¿Quién? El hermano Slenderman Ay, no, no puede ser No creo que pueda ser el hermano Slenderman Ale, espera, déjame caer mi martillo Sea quien sea Tenemos que enfrentarnos a él si nos llega a aparecer Pero por lo tanto vamos a estar aquí en este lugar Tú puedes estar durmiendo aquí o en la taza Que es lo más importante, tener un lugar donde dormir O donde hacer sus necesidades ¿De acuerdo? Ok, pero yo también quiero atacar ¿No te has visto ese personaje en la ruta que tienes que vos? No Bueno, pensaba atacar con esto Eso no va a hacer daño Por lo menos tienes eso para distraer Yo acá tengo mi martillo Otra cosa No tenemos ni siquiera un celular para llamar a alguien No, pero yo sí, wey La mujer barbuda se fueron Estamos aquí abandonados Estamos perdidos Para mí Debería estar aquí la policía No tengo un terror No, no No, no, no